ay los ojos vaya cuántas parejas quedan 5 4 quiero ver que la pareja queden quiero ver quiénes quedan por favor cada uno con su pareja 1 2 3 4 5 5 5 vaya de esta ronda por las cuestiones de la luz vamos a tener que descalificar dos parejas las últimas dos que se quedan se llamaba así que esta va a ser la última ronda de la mujer y después nos quedamos solo con los hombres buscando así que amarra en a las mujeres por favor doble rapidito porque no hay mucho tiempo ya y amarren a los hombres de una vez también si no no puede no puede otro vaya los demás que están ya los que salieron por fuera margen no menos sólo para no perder tiempo y aquí la marla todo a la mujer y como chiquilla si tenés tan a ti si ya los que están listo llévenlo ahora si empiecen a perder a los hombres empiecen a perder a los hombres de una vez vamos comadre pero corra comadre corra siempre es lejos no algo cerca no tan lejos no tan lejos no si muy lejos aquí en este palo de aquí como van a ser dos parejas que van a dejar al costado uno no que ha gustado no no ya se vio, ya vio como se ve el sol ahí ah que chivo mira cabalito esta ahí en medio mire donde esta ay que bonito cabalito esta en medio de esa cabalito de la terraza se ha de vencido que el solsticio de la terraza se ha de vencido vamos a la cervecera ay que bonito ok listo chicas uno Sí, sí, ya estábamos viendo ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Ya! Sí, ahorita lo vimos, qué chulada, mira Yo no paro de ver las chichas de Marlon Si se apuran, vamos a dejarlo A una pareja descalificada ¡Vamos, chicas! Vaya, una pista para ustedes, chicas Están más cerca ahora Ahora no están tan separados No, no están tan lejos ¡Diablo! Vaya, otra cosa Ya nadie se meta en medio de nadie, por favor Ya no confundan Si encuentran, encuentran Y si no, no encuentran ¡Sapo, levantate, hijo! No estás jugando ahorita Ya nadie se vaya a meter a confundir a nadie Para hacerlo de una pareja ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Qué? Hay un lagarto ahí Yo le pide Yo le pide ¡Ay, ay, ay! Le dicen, ni siquiera ni hablar a este bicho No se puede, va Agua, está en línea Si van para donde ustedes se apartan Para no confundir a nadie Es toda suya la pista, chicos Y también si hay alguien que se mueve es porque no es la pareja, va Si Si ¿Me puedo respetar con estas cosas como me lo han dejado? Ya vio que hemos estado al sol ¿Te parece a mí? ¿Qué es eso? Dijeron que estaba cerca vos ¡Ay! 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 Frase de la Jocelyn Viendo que está enfrente No, y después le dije a Choco No, literal no venga, pero sintiéndolo Y así quería que yo llegara a tocarle ¡Ay! O sea, es un decir viendo que está enfrente ¡Ay! 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 Yo no experimenté eso No, pero nadie no me cae Porque lo del puente yo ya más o menos no me lo sabía ¡Ajá! ¡Parado! ¡Para la moto! ¡Parado! ¡Si quieran hablar de este dicho! ¡Ay! ¡Ven! Más que la chicle ya me mió el chor ¡Ja! ¡Yo leo mi chor! Le digo yo Y yo no le quiero miar la lista Porque no es mía la lista Ok, comenzamos con las pistas Paúl, aplauso Kiko, aplauso Marlon, aplauso Kuchi, aplauso Sapo, aplauso ¡Ya! 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 Ok, quítense las vendas Ok, rápido, rápido, rápido Ahora, hombres con la venda No mames, no podía respirar cofí Hombres vendan, mujeres se quedan A los dos vendan y un solo, rápido Mujeres con una, hombres con dos ¡Rapidito! ¿Quién ayuda, pues? A Chepe, a... Con una mujer Una Una ¿Quiénes quedan? Cuatro parejas Apurate, Marlon Dejala ahí Apurate, bicho No hay tiempo, apurate Apurate Tráelo A ver ¿Quiénes quedan? A ver ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¡Pierdan a las mujeres! ¡Pierdan a las mujeres! ¡Yo ya perdí uno! ¡Ja, ja, ja! Ahí está bueno, ahí está bueno, choco Es que los hombres van a buscar a ellos Es que ellos van a buscar ¿Los hombres van a buscar a ellos? No No se va a llevar el hombre para allá No 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 Aquí está No Oye, aquí ya dio una vez Hay un telón, por favor ¿Dónde está la Fátima? Marlon ¿Dónde está la Fátima? Ahí está la Fátima Ahí está la Fátima Rápido, rápido, rápido Vaya, cinco vueltas los hombres, por favor A la una, dos y a las tres, cinco vueltas Ok, busquen Busquen, 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 busquen ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! ¿Quién le está padre? ¡Ja, ja, ja! ¡Deja de ponerte el sitio! ¡Ellos son veinticinco dólares! ¡Ponete las pilas! ¡No, son dos, son dos! ¡No le urge más para vestirse! ¡Caval! ¡Lito! 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 No cae No es tan bruto Ah, pero ahí no lo hubieran puesto Esto quitan esa de ahí, men ¡No va! ¡Quítanla, quítanla! ¡Es que ahí es muy obvio! ¡Anda prenderle la moto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pues! ¡Sálgase! ¡Allá pegada el palo! ¡Ay, pa, ahí, pa, ahí, pa! ¡Ay, pa, ahí, pa, ahí, pa! ¡Ay, chalo! ¡Ya, chalo! ¡Ya, chalo! ¡Ay, qué pas mal! ¿Quién la fue a poner a la moto, men? ¿Quién la fue a poner ahí, pues? ¿Quién la fue a poner ahí, pues? ¡El coco! No, no, pero es que la moto La fue a poner ahí El primero que busca él No, 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 es el pantalón Sí, ya sabía que ella era Sí, pero fue en la moto, hombre Fue en la moto, hombre ¿Quién la fue a poner ahí, pues? Quítense y van por donde ustedes ¡Mmm! ¡Mmm! Recuerden que este es rápido ¡Mmm! 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 O sea, las bichas, ¿no? Las que están participando, ¿no? ¡Mmm! 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 iban por ustedes las chacharras las chacharras las chacharras de comer chacharras ok comenzamos romba de aplausos atención o dale aplauso digo este aplauso chicle aplauso besi aplauso son los cuatro tres quedan angie aplauso chicle aplauso besi aplauso ok otra angie aplauso besi aplauso ok quítese las vendas ahhh ahhh besi es el tico rápido si tiene si tiene si tiene chicle y altra as